¿Cómo están, cracks? Yo soy Iraíz y les voy a presentar a los 10 jugadores con más partidos de Champions jugados para un solo club. Nunca logró ganar una orejona con su equipo, pero Thierry Henry al menos puede presumir que es el jugador del Arsenal que más partidos de Champions League disputó. El francés registró 77 con los Gunners. Jamie Carragher jugó 737 partidos con el Liverpool, o sea, toda una carrera profesional vestido de red. En Champions tuvo 80 apariciones, parte de ellas en la temporada 2004-2005, en la que los de Rafa Benítez se coronaron como campeones de Europa. Javier Zanetti empezó en talleres, luego fue a Banfield y desde 1995 al 2014 jugó para el Inter. En ese tiempo sumó 97 partidos de Champions con los Nero Azzurros. En la 2009-2010, el Pupi levantó la orejona como el capitán del equipo. Paolo Maldini es una leyenda absoluta del AC Milan, hizo toda su carrera ahí. En la Champions nadie tiene más partidos de Rossoneri que él. Sumó 109 juegos defendiendo sus colores y en 5 de ellos levantó la Copa de Europa. En 3 más se quedó con el segundo lugar. El inglés John Terry jugó de 1998 a 2017 con el Chelsea, donde obtuvo 17 trofeos. Uno de esos títulos es la Champions League de la 2011-2012. En esa competición, el defensa registró 109 partidos jugando con los Blues. Thomas Müller es un símbolo del Bayern. Ha pasado toda su vida profesional en el club, desde la cuarta división en 2007. Por eso el alemán ha podido jugar 114 partidos con los bávaros en la Champions, competición que además ha ganado en una ocasión, la de 2012-2013. Gianluigi Buffon y su leyenda en la Juventus no necesita presentación. Todos sabemos lo que significa para los italianos, pero sin duda la asignatura pendiente del portero es la Champions, ya que nunca la ha podido ganar, a pesar de ser el jugador que más partidos registra en ese torneo, con 112 apariciones para la Vecchia Signora. Entramos al top 3 con otro campeón de la fidelidad a su equipo, el galés Ryan Giggs. El jugador del Manchester United disputó 141 juegos en Champions con los Red Devils antes de retirarse. En ese periodo logró levantar dos orejonas, la de 99-98 y la de 2007-2008, la última Champions del United, por cierto. Iker Casillas recién se retiró del fútbol, pero uno de sus récords permanecerá un rato intacto. Es el segundo jugador con más partidos de Champions jugados para un solo equipo, en este caso el Real Madrid. Registra 150 apariciones en Copa de Europa, en las que ganó tres de ellas, en el 2000, 2002 y 2014. Cerca de Iker está Sergio Ramos, que ya registra 124 apariciones con los blancos. Y el número uno de este listado es para Xavi Hernández. El legendario mediocampista del Barça jugó 151 partidos de Champions vistiendo el uniforme blaugrana. Es el jugador que más veces apareció en Champions defendiendo a un solo equipo. Xavi ganó la Liga de Campeones en cuatro ocasiones, en 2006, 2009, 2011 y 2015. Leo Messi le sigue de cerca y muy pronto podría ocupar ese lugar, pues el argentino suma 142 apariciones en esta competición. Ahí tienen cracks las leyendas de la Champions para sus respectivos equipos. Si te gustó este video recuerda darle un buen like y muy importante, suscríbete al canal. Yo soy Iraíz y nosotros nos vemos en el próximo video.